Y lo tenemos. Sí, Fernando, no sé si me escuchan. Acá lo llamamos a Milley para que venga. Salió al grito de Viva la Libertad, ¿eh? Con Medialunas también, con Ramiro Marra que lo ayuda. También está la hermana de Milley allí detrás. Estamos organizando, bueno, entrega de las facturas. Con su campera de cuero. Para poder tomar el testimonio. Bueno, es un furor esto. Típica, ¿no? Lo acompañó toda la campaña de la campera de cuero negra. En una época la campaña, la campera de cuero era de los sindicalistas, de Ubaldini. Ahora la campera de cuero es de los liberales. Pero la ropa, ¿no? ¿Te acuerdas de la Ruba en su momento con la campera de Gamusa? De Gamusa Marrón. En una cábala esa. En una cábala. La tenía hacía muchísimos años. Ahí habla, ahí habla. A ver qué dice Milley. A ver, yo soy bilardista, así que lo único que creo es en el resultado. Y eso los vamos a tener a la noche. Entendiste a muchos con el resultado de las PASO, creo. ¿Qué expectativas tenés para ahora? ¿Mejorar? Nosotros hemos hecho un trabajo duro. Hemos dejado lo mejor de nosotros. Y bueno, ahora estamos esperando que la mayor cantidad de los porteños nos acompañen para seguir adelante. ¿Cuál será el lunes para la Argentina, Milley? ¿Cuál será el lunes para la Argentina? ¿Cómo? ¿Tiene contenido que Macri no es de la casta política? Yo creo que hay, digamos, el problema es el colectivismo. Lo que nos hunde es el colectivismo. La mayor cantidad de casta política está con los colectivistas. ¿Qué se espera para el lunes para la Argentina? ¿Sabes qué va a pasar el lunes? ¿Qué va a ocurrir para ustedes? A ver, la situación de Argentina, lo he contado varias veces, es extremadamente delicada. O sea, tenemos que esperar que, digamos, no nos sigan haciendo daño desde los distintos actores políticos para que, digamos, los argentinos no tengan que sufrir tantas y padecer tantas aberraciones. ¿Cuál es la situación para ustedes o no el lunes? Pero, a ver, digamos, o sea, eso es una cuestión de mercado. O sea, te llega a estar interviniendo el Banco Central y vos ves que no se mueve el dólar y el Banco Central pierde reservas, eso es lo mismo. Por lo tanto, o sea, eso es un foco equivocado. O sea, los desequilibrios macroeconómicos son grandes y estamos en la antesala de algo que podría ser peor al Rodrigo Azul. Sergio, ¿cuántos diputados pretenden conseguir? ¿Si participaría de ese diálogo? No, yo no dialogo con Inmorales. ¿Cuántos diputados pretenden conseguir? De vuelta, los resultados se verán hoy a la noche y como bilardista que soy, hasta que gol es cuando no solo entró la pelota y lo sancionó el árbitro, ya cuando sancionó el contrario. ¿Habrá conversaciones con la gente del PRO? En realidad, o sea, yo no tengo nada que conversar. O sea, nosotros solamente vamos a estar abrazando proyectos que estén en consonancia con la libertad. Todo lo que esté en contra de la libertad no lo vamos a apoyar ni necesitamos dialogar nada porque lo nuestro es una posición moral y los valores morales no se negocian. ¿Cómo va a ser de jornada? ¿Cómo va a ser de jornada? ¿Con quién vas a estar? Muchachos, de a uno, porque si no... ¿Cómo va a ser de jornada? ¿Con quién vas a estar? ¿Tiene previsto sumarse a una convocatoria del gobierno para un acuerdo después del lunes? Yo no me siento con Inmorales. Javier, ¿cómo es tu jornada? ¿Cómo sigue? Bueno, rompiendo la veda absolutamente Javier Milley. No se podía esperar algo muy distinto de parte de él, que viene denunciando la casta política y se presenta casi como un antisistema, rompiendo abiertamente la veda, hablando de inmoralidad del oficialismo, llamándolo a votar, advirtiendo sobre un posible rodrigazo, en pleno acto de campaña, allí es la puerta de la escuela donde votó, ¿no? Sí, bueno, Milley fue el que más se corrió de la veda, ¿no? Sí, totalmente. Lo veníamos hablando hasta recién. La rompió, la rompió toda. Facundo, estaba viendo, todas las preguntas de todos los candidatos van por este lado de, ¿van a asistir o no a esta convocatoria al diálogo? Y a los del oficialismo va a haber convocatoria al diálogo. ¿Este va a ser el hecho político de la semana que viene? Bueno, si sucede, sí. Sí, el tema es si eso sucede y en qué condiciones se da. Por supuesto, la sociedad argentina está esperando esa instancia, elección tras elección, ¿no? Que se dé un proceso político de coincidencias entre las distintas fuerzas que permitan a la Argentina una estabilidad, ¿no? Por una década, dos décadas, por lo menos. Entonces, muchos estamos esperando que eso suceda, pero las condiciones son tan importantes como el hecho en sí mismo. Claro. Sigue hablando, Milley, a ver qué dice. Es una libertad y nosotros estamos muy comprometidos con todo el equipo en justamente poner a la libertad en el centro de la escena. Fue muy difícil caminar hasta la UTN. ¿Qué te decía la gente? ¿Te sacan fotos? Bueno, pero ya estoy acostumbrado a esto de las selfies. Pensás que, digamos, o sea, hago piso 500 selfies por día. Así es que, digamos, o sea, no. Bueno, porque, digamos, ellos son los que iniciaron este proceso, pero afortunadamente se fue ampliando y que cada vez la base de sustentación es mayor. Bueno, es que, digamos, nosotros estamos haciendo un planteo distinto, que es el planteo de pensar los temas desde una óptica moral. ¿Habrá de moralidad? Para mí la moral tiene que ver con aquellas costumbres, sí, aquellos valores que abraza una sociedad. Ejemplo, te doy el mejor ejemplo. Robar para mí está mal. Sin embargo, para la casta parece que robar es lo normal. Yo sabía que me tocaba venir a cubrirte, por eso me traje la misma chaqueta. ¿Quién es? La casta, digamos, principalmente se concentra en aquellos que son colectivistas y que van en contra de la libertad de los argentinos y que abrazan ideas que, básicamente, lo que hacen es se pobreza. ¿Sabía que me tocaba? Me traje la misma chaqueta. Bueno, vamos a hacer recítales juntos, si querés. Dijo que no habla con Inmorales. Dijo que no habla con Inmorales. ¿A Macri los encuadra también en esta clasificación? No, me parece que el rey de los Inmorales es el presidente de la Nación, que tenía un discurso previo a llegar a su cargo y ahora dice exactamente lo opuesto para echarle la culpa a la sociedad. ¿Y Macri no? ¿Y Macri no? Básicamente, lo peor de la casta está con los colectivistas. Entonces, digamos, con los colectivistas no tengo...